Mi compadre, el pastor, que está por allá, señor Oscar Cadena Jr. Algo romántico en la voz del señor Miguel Espinoza Sé que nada pasará Si mañana no me vi Y tengo que asimilar Que por este follador Ya no tienes interés Nunca fui tu prioridad Ni tu centro de atención Y tengo que asimilar Que si estuve ya no estoy Dentro de tu corazón Te haré pasar Por un nuevo hermano Que puede estar sin ti Que no se siente mal Y voy a sonreír Para que pase de esa felicidad Mi tristeza Mi tristeza Mi tristeza Ni tu madre Tres Cumbia sabrosa La canción Y su novena Etcina Y nada más hará, si mañana no me ves Que te encontré similar, que por este soñador, ya no tienes sin entender La vida de tu amoridad, de tu centro de atención Que te encontré similar, que por este soñador, ya no estoy dentro de tu corazón Me ha de pasar, como nunca en el mar, que para estar sin ti Me ha de pasar, como nunca en el mar, que por este soñador, ya no estoy dentro de tu corazón Me ha de pasar, como nunca en el mar, que por este soñador, ya no estoy dentro de tu corazón Y nada más hará, si mañana no me ves Me ha de pasar, como nunca en el mar, que por este soñador, ya no tienes sin entender Me ha de pasar, como nunca en el mar, que por este soñador, ya no tienes sin entender Me ha de pasar, como nunca en el mar, que por este soñador, ya no tienes sin entender Me ha de pasar, como nunca en el mar, que por este soñador, ya no tienes sin entender Me ha de pasar, como nunca en el mar, que por este soñador, ya no tienes sin entender Me ha de pasar, como nunca en el mar, que por este soñador, ya no tienes sin entender Me ha de pasar, como nunca en el mar, que por este soñador, ya no tienes sin entender Me ha de pasar, como nunca en el mar, que por este soñador, ya no tienes sin entender Me ha de pasar, como nunca en el mar, que por este soñador, ya no tienes sin entender Me ha de pasar, como nunca en el mar, que por este soñador, ya no tienes sin entender Me ha de pasar, como nunca en el mar, que por este soñador, ya no tienes sin entender ¡Dale! ¡Ahí estuvo este tema! ¡Ahí saludo a todos en horas de esta noche!